Poco. Tenemos constelaciones, tenemos Zodíaco, pero no tenemos planetas. Es verdad. Curioso. Bueno, ya han sacado uno, así que... No, historilla. Júpiter parece increíble para cualquier cosa. O sea, para Evo es como una guinda en el pastel. O sea, que te devuelve PPs. Roba, cura, exilia... Es que no sé, Isaac. A mí me suena haber visto algún dios romano, planeta. Más. A mí podría ser. En las expansiones primeras ponían nombre de cualquier cosa. Pero mira, hablando de lo que dice Isaac de Imperial, Midnight no va a tocar ese mazo. Eso es bueno para todos. Pero BMA no va a poder jugar su mazo de negromancia. No tiene negromancia. Hay que ahora mismo cogerlo con pinzas, porque estos dos tienen mucho renombre en top 8. Pero en la primera ronda no se han ganado la semifinal. A ver cómo vienen en esta semifinal. Recordemos que estos fueron los dos enfrentamientos peores que hemos visto hoy. Ahora les toca lucirse, ¿no? Y mira, para lucirse va con Grea. Una buena forma de lucirse. Hombre, mira mis billetes. ¡Unei-sama! ¡Uh! ¡Ey, Coli-san! Muchas gracias por el sub. Coli-san es es mi es mi colega de la infancia allí de Galicia. Es mi mejor amigo. Hemos estado allí de vacaciones en estos días que estuve por ahí. ¿Qué tal, señor? 10 meses ya. ¡Guau! Es el el sub más estable de todos. Totalmente. Bueno, viendo la mano inicial que tiene BMA fíjate, ya tiene ahí al advisor, tiene al bio para ir cargando, tiene la varilla. Está muy correcto. Pero bueno, es un duelo de de runico contra runico y todo puede saltar por los aires. ¿Aman? ¿Por qué no te dejas enseñar, Coli-san? ¿Por qué no te dejas enseñar? Madre mía. La ardillita. Están teniendo demasiados recursos ahora mismo, ¿eh? Cuidado. El libro, por lo tanto, la ardilla se va a el siguiente turno. ¿Va a ir preparando ya balitas para Maisel? Sí, a ver, no va a tener las de coste cero, a no ser que se le espere en turno. Muy barato. Lo que le falta es robo ahora mismo a BMA. Sí. Midnight sí tiene un buen boi, una una grea. Tú haces muchas cositas. A ver, aquí puede jugar la ardilla más el de 1-3. Tenía doble robo. La ardilla moriría luego, pero sí. Sí, pero lo que quieres es profundizar en el mazo. Ya tienes a grea en la mano. Mejor tirarla ya a la ardilla. También le bajas el coste a la cristal. Aunque podría jugar a la cristal íntegra y ya está. No te la matan. Es mejor, en verdad. Sí, haber jugado a la cristal. a la cristal. Sí, roba una más. Realmente. Y siempre la puedes jugar por cero más adelante. Y un puntito de daño a la cara. Bueno, todo eso se va a morir, así que no pasa nada. Y Isabel. Uff. Uff. A ver, aquí va a ser Miser, porque no creo que se vaya a esperar un turno más. Sin hacer nada más este turno entero. Balita, caballo. Robará primero. Robará primero a ver si entra algo bueno para comer. Oh. Mira, mira. Hay 30 cartas. A ver. Sí. Yo creo que puede intentar... No, pero BMA está rápidamente corriendo a por jugar a Isabel. se le ven los ojos ensangrentados. Que no se ha comido el cristal, sino que se ha comido la otra. Así que dice que pretende sacar provecho esa tarjeta. Sí, a ver, supongo que querrá robarse una... Claro, luego tirará a Isabel y ya más una perpicacia y ya intentará robar mucho con la... Sí, ¿no? Si se roba una Rooney le saca automáticamente la utilidad. El Rapid Fire aquí yo no lo vería. Yo aquí no lo vería. Tirar el Rapid Fire por tirar el hechizo aunque se van a morir todos. A ver, no, no, tiene utilidad. Es para sacar al búho. Es para sacar al gato búho. Claro, sí, sí, sí. Entonces sí. Si es para eso, sí. Sí. Está justificado, entonces. Buah, aquí Grea directamente. Aquí no hay que pensárselo. Grea, Evo, matas al... al 2-4 con ella y tiras el hechizo de Grea para Sor. Limpia todo muy bien. No estás haciendo nada por tu mazo, pero sí tienes que hacerlo. Oh, no. Que lo hace así, ¿no? ¿Él tira un libro? ¿Tira un libro a él? ¿Midnight? Creo que no. No. ¿Ha jugado así pensando que había tirado el libro? No creo. Nada, que no le ha importado que le pegue a entrar. 5 la cara. No tiene miedo. Mira, le ha entrado a Rooney y se la ha comido automáticamente. Sí, para la perpicacia. Sí, pero antes de eso, no sé. Está bien, está bien. Piensa que Rooney lo que va a hacer es robarle. es muy raro que la cargue. Bueno, la puede llegar a cargar con el otro. Pero es mucho más importante cargar el dios y hacer el turno de Doppichaco. Vale, y aquí tira el hechizo este. ¡Oh! Otro Miser. Con Miser y las balas de coste cero podría sacar los dos dragones de golpe. ¿No? Sí, a ver, va a robar con la mano, se queda con 25, 24. La otra le quita carta del mazo, 22. O sea, pues puede llegar, ¿eh? Puede llegar a hacer un turno muy potente. Quien se está ahora mismo cargando potencia, ¡Uy! Tiene a Anne. ¡Uy, uy, uy! Ha cambiado de cambiar todo drásticamente por Midnight, ¿eh? ¡Qué buena! Ha cambiado de cambiar drásticamente porque tiene punto de evolución y todo. Esa perpigacia también es muy buena, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Doble Miser. Otra Isabel. Doble Miser, madre mía, qué bueno. Pues nada mal, ¿eh? Doble Miser. Porque ahora doble bala, triple bala con eso y mata la mesa y ya hacen daño a la cara. A ver qué saca. Se saca el 4-3 está muy bien. El 4-3 seguro que lo saca, el 8-6, supongo que no. Pero el siguiente turno, como mete 5 cargas mágicas, ya creo que baja hasta Dios. Perfectamente. Pues mira, ha decidido guardárselo todo para hacer el mega turno. A sacarlo todo a la vez. Sí. Vale, vamos a opción. Vale. Saca el dragón indargeteable y entonces ya lo tiene todo listo para el siguiente turno. Y mira, tiene incluso la brujita. Oh, otra Anne. Oh, doble Anne es brutal. Está 12 cartas. 10. Pues esto tiene trade. Puede matar el 4-3 si quiere porque le pega con Anne y luego lo exilia con la otra. Pero no. Sí, sí puede. Puede limpiar todo si quiere. Puede que tire de atrás el hechizo de Grea. Sabiendo que le va a venir diose. Puede... Sí. Puede que tire el hechizo de Grea. Y el tradeal con los dos y el hechizo de Grea para hacer... Oh, no. Se va a generar esto. Ah, mira, mira. Ya sé el por qué. Tiene 16 de daño en la mano. Y necesita targets. Ya está. Y ha ganado Midnight, ¿no? A 19 de vida no lo puedes llegar a matar. No. El hechizo este, sí, te pone el hechizo en la mano pero después sigue costando 5. Y está a 19 de vida. Ahí, ahora te has curado un montón. No menos que está 20 de vida, que eso es una burrada, en verdad. Es que te cuida tanto el hechizo de Isabel es una maldita estupidez. ¿Estás diciendo el letal con las balas? Sí, sí, mira. Te hace daño a la cara. LOL, que el letal con las balas. Qué bueno, pues este no lo había visto. Que el letal con las balas. Grande. Grande. Mira, yo es que no me acordaba de la Evo. No me acordaba de la Evo. Guau, con las balas. Al final las balas le han salido todas. Todas las balas del mazo. Y el hechizo de Isabel a mí me parece una maldita estupidez. Porque no solo te hace 10 de daño a la cabeza, sino que te cura. O sea, no sé, me recuerda mucho a Mel Fomet cuando no se podía jugar en su contra. Es muy buena esa hechizo, sí. Y ahora como no se puede jugar a Mel Fomet todo lo que da Isabel es muy buena. Es que no hay limitadores de daño ahora mismo. Si limitadores de daño... Isabel es una burrada. Tienen que salir limitadores de daño para poder pararla. Tanto a ella como a Combo. Además, sería muy interesante que saliera algún limitador de daño. porque los que yo ahora mismo son carísimos. Vale, tiene a la dica ya en la mano y el hechizo. Uy, ardilla. Oh, y le ha salido estupendo. Qué ardilla más buena. Sí, señor. Y BMA para el nada. Tiene su alberta, tiene atajo... la explicacia, el bar... Otra ardilla y el 1-3. Midnight va muy bien. Está robando muy bien, sí. Tiene una mesa muy, muy potente. Está haciendo la típica salida que te hace este mazo. Llenando de muchos pichitos pequeños. El problema es que va segundo BMA y eso le puede levantar toda la ventaja que tiene la Midnight en un momento. Como le toca un Bermit, directamente recupera todo de la batuta. limpia todo haciéndole daño. Y ya no solo eso, que tiene el hechizo, tiene la dica, tiene atajo. Como no se defienda rápido Midnight con alguna guardia, que solo lleva una carta que tiene la guardia en su mazo. Ya. Lo tiene complicado. Solo tiene Anne. Solo tiene Anne y ni siquiera es duradera. Y a un turno, exactamente. Vale, robo. Libro. No hay libro. Puede tirar libro a... Bueno, cristal. Es mejor esto, sí. Cristal, a ver que se roba. Otro más. Madre mía. Le está reventando. Le está reventando. Le está reventando. Pocá broma a la mesa. Es brutal. Y la runic está cargándose a una velocidad estresante. Y tiene dos exiliares y dos matar. Madre mía. Es que no puedes presentar la batalla. Es que si de tú no ya está en 20 cartas. Se ha robado todo. Menos Anne y Grea se lo ha robado todo. E Isabel. Sí, exactamente. Le ha faltado cualquiera de ella. Vale, a ver. Con esto le sale ya el tronco ese. el Bermin. Le ha salido un pelín tarde. Bueno, para si de tú no puede estar bien. Entiendo. Ya, pero tiene que responder el turno. Mucho daño, es que parece que no, pero son ahí a la cara. Y lo único que puede hacer para no perder recursos es tirar el Walder este desde la mano y evolucionarlo. Cualquier otra cosa le hace perder recursos. Bueno, o puede no evolucionarlo, matar a la ardilla y ya está. Oh, va a jugar el otro más. Vale. Sale el Walder del mazo. Y Alberta. Y Alberta se come el el otro. Bueno, no está mal porque puede traer la doctrina. Si evoluciona Alberta es que va a full yolo. Bueno, vamos a la partida, ¿no? No sé cuántos atajos lleva, pero ha seteo ya a los 14 de vida. Lo tiene clarísimo. Y el problema es que solo habiendo un combatiente no puede curarse Midnight. A ver, poca broma. Tiene dos atajos en la mano, ¿eh? Sí. Que sal sí que llega y lo mata. No, y a ver, Runny le va a curar. Ahora el tema es, ¿será suficiente? Sí, exactamente. No, no porque sale Alberta. Y si sale Alberta y Walder no es suficiente. Pues serían justo 17. Bueno, también habría la posibilidad de que se le muera el 1-3 y le cure de 1 o de 2. Eso para que se muera. Es verdad, puede pasar. Cuanto menos vistos estén ahora mismo Midnight en mesa, más posibilidades hay de que le muera el 1-3. Exactamente. Y el 1-3 no lo puede evolucionar. Sin la lía. Y lo evolucionas. Pero si es el que quieres que muera. Para ya. Ahora no se muere. Claro. Ok. Uy, a ver. A ver, ¿dónde se ha dicho? Si no le mata a toda la mesa, le mata por lo que hay en la mesa. Tiene un punto de evolución también en la mano. Vale. Si ha hecho esto es que no... Claro, no es que... Es que es 1-5 hasta el 6 no puede. Ni da un turno más. 5-6-0. Oh, mira. Mira quién está ahí. Lo pasa, lo malo es que tiene la evolución que la acaba de gastar. Pues aquí sería Pasto. Sí, Pasto. Pasto, sacas al Walder. Pasto, sacas al Walder, pega dos tiros el Vermith y esperas... Ahí, bien, bien. y vas a la cara. Y vas a la cara, sí, sí. Sí, además con Alberta. Porque a... si te mata con algo... A ver, puede no ir a la cara, ¿eh? Está 18 cartas Midnight, en verdad. Te lo podría ahorrar. A 15 deberían matarlo o usar al Virta. Sí. Y está haciendo de vida. Tiene un punto de evolución, estarías poniéndote a 5. Si no la matas, estás a 5 virtualmente de vida. Y 5 daños se pueden sacar. No sabes si tiene otra runy. Se la juega, ¿eh? Bueno, pues ahora Midnight se puede curar. Puede exiliar y curarse de 4. No le salvaría. El hechizo y sale el dudo que esté cargado, así que ni siquiera me lo planteo. No, ni de broma, está cargado. Y lo que te dice es curarse. Curarse y te pones a a 16. Y rezar porque tu rival tiene pocos recursos ahora, pero el Sagitario ese le va a duplicar la mano. La cura no debería ser suficiente. No ganan este turno, no, porque con Greano la crearías ahí. Es que aún tiene muchas cartas en el mazo. Ahí, con el hechizo este para poder curarse también. Entonces estar habitualmente 17 de vida. Debería ser letal si le llega algún recurso más con ese Sagitario. Otra ladica. mira lo que ha tocado. Mira, Flor, juegas un Hada, tiras el hechizo de la Dica, recuperas PPs y con eso ya deberías alcanzarlo, ¿no? Son 14. Son 16 con Alberta. Depende de qué se cura. Mira, y no la ha matado ninguno que le cure. ¿Cuántas así? Ya está. GG. Es que no sé si sale guarda, si sale guarda da igual. Si se cura la uno, claro. Alberto, tío. Alberto. Con Grías es que no tenía el daño. No. Creo que no. Creo que no llegaba nada el aim. Tiene 17 cartas en el mazo. Con 17 hace 6 de daño, si no me equivoco. Tenía dos en la mesa. Yo creo que no. Nada, es el problema de cuando te juegan en Alberta que esa es la Dica pegados más. Y siempre va a pegar dos más. Ganó quien pensé. También pensaba. Ganó el villano.